Willy me pone cara de Halloween Me pone cara de miedo Así como Oiga, la semana pasada no lo tuvimos Era Halloween Pero también fue feriado Tuviste harta pega, yo sé, ahí en el cementerio Con los... Esa madrugada De 1 de noviembre Obviamente que eché menos a mi querido pueblo fantasma Pero teníamos que estar... Y la gente también lo hizo saber así En el Whatsapp y en el Twitter Sí, sí, sí lo sé Y por eso te digo, en el fondo Era porque estábamos efectivamente Trabajando en los tours Y asustamos a más de 700 personas Yo creo, entre todos los tours que hicimos en esa semana Estuvo muy bueno Lo pasamos muy bien Salvamos el año con eso, Willy 700 tours Se apareció hasta una sombra por ahí en el sanatorio de Franklin Estuvo espectacular Y bueno, también se han acumulado los saludos Obviamente que a la community manager de Pueblo Fantasma La Vicky González que está ahí despierta Y eso que está trabajando en Contropega Ah, qué bueno Y ahora sí Siempre nos escribí, siempre pregunta Claro, saludos también a la Catina Ahí que tiene a su tía un poquito enfermita Que se le mejore A ver, ¿a quién más? Bueno, obviamente que a Mónica Que ha sido todo un descubrimiento Una súper, súper medium Que descubrí en uno de los tours Y realmente me sorprendió Bueno, a Jorge el Vidente Y a la Eli y la Valentina Que lo están pasando un poquito mal Pero ánimo y fuerza Y a Ricardo Allá en Padre Hurtado El Suchi Fe El mejor Suchi de Padre Hurtado Y ahora volvemos contigo César Y lo decíamos al comienzo Que hoy íbamos a hablar de duendes Porque me acuerdo que la semana pasada Ya tú me habías mandado una fotografía con algo Sí, han pasado dos hechos importantísimos Y tenía que ir con los duendes Y además una noticia que pasó en la semana Así es De hecho han pasado dos sucesos Relacionados con estas entidades Bueno, saludos a la Edel también Allá en Valparaíso Edel Paville La mejor tarotista de Valparaíso Que nos colabora Que nos escucha Siempre todas las noches De Pueblo Fantasma Efectivamente Fíjate que un auditor De nuestra sección Me llamó para decirme Que cuando él era pequeño Estamos hablando de De la localidad de Machalí Jugó durante mucho tiempo Hasta los once años Jugó con dos duendes De hecho él tenía unos nombres Igor y Gufi ¿Y él los veía? Los veía Eran claramente De hecho les veía Su manojo de llaves Etcétera El gorrito rojo Y él era el único de su familia Que los podía ver Sí Era el único Mira, es más compleja la historia Pero te lo estoy contando A grandes rasgos Y Fíjate que en un momento Él tiene que venirse a Santiago A vivir Y adivina Uno de los duendes Igor Que era como el más pesadito Esconde inmediato un balde Que siempre usaba Un balde metálico Pero el otro Gufi Le pasa un martillito Y tuvimos acceso a ese martillo De hecho Fíjate que tiene una consistencia Muy extraña Es obviamente metálico Pero si tú lo aprietas Se vuelve esponjoso Es algo muy raro Raro que algo metálico Claro Si lo tocas con los dedos Es totalmente metálico Pero si lo aprietas Con la palma de la mano No sé si me explico Efectivamente se siente esponjoso El tacto Obviamente que Convoqué a mi querido amigo Jorge Clarividente A Edel También le pedí su ayuda Y a Andreita Que es otra gran tarotista Les pedí que por favor Ellos leyeran Y vieran Si efectivamente Fotos del martillo Le sacaran el tarot A este martillito Y adivinan los resultados Este objeto No es de este mundo No me digas En serio Así que obviamente Que antes de dar Una conclusión final Vamos a analizarlo Vamos a hacer Los análisis correspondientes De qué es lo que está hecho Porque Es muy delicado afirmar Que un objeto Ha cruzado de dimensión Y ha venido a este planeta Desde el mundo De donde sea Que vengan los duendes Pero ¿Sabes qué? Este hombre Te la asunta verdad Yo le creo Así que Obviamente Que Vamos a investigar Para nuestra gente Para el pueblo fantasma Los resultados Lo segundo Que ha acontecido Esta semana Es que efectivamente Una señora De nombre Te digo de inmediato Doña María Concepción Sacarías De México Ella se verá Que Claro Durante varias No se podría hablar De violación Es una especie Como de relación Consentida Con una serie De duendes Que ella primero Veía en un árbol De hecho el video Se viralizó Etcétera Y parece que Los duendes Eran bien Genia Porque ella dice Que si vuelven Ella está dispuesta A recibirlo de nuevo Parece que Le iba mejor Con el duende Que con el marido En serio Te voy a leer textual Te voy a leer textual Mira Espérate Obviamente Que mira La agarraron Para el deseo En redes sociales Lo que era esperar Y ella dijo Que incluso Le decía Incluso Que revisaba Si la hija Era la hija Del marido Del duende Y ella dijo Mira lo que dijo La mujer Muy convencida Incluso Le deseó Que tuviesen La misma experiencia A sus propias hijas Imagínate Ahora bien Esto No para mi No es sorpresa De hecho Acá en Chile Yo te digo Tengo muy mala memoria Hace exactamente Unos 10 años Me acuerdo Que el año 2004 Si mal no me equivoco En Quilicura Una profesora De hecho Una mujer educada También aseveraba Tener relaciones sexuales Con una entidad De este tipo Tampoco Ella no habló En ningún momento De agresividad De una agresión Como lo que se puede ver En la película El Ente Que también son Nuevamente duendes Duendes Con esta curiosidad sexual Te acuerdas Que yo siempre te dije Que los duendes Tenían una curiosidad Extraña Por la actividad sexual humana Y también Lo mismo Incluso La amiga de Quilicura Alegaba Que encontraba Restos biológicos De estas relaciones En las mañanas Y ojo Su marido No podía haber sido Porque era parapléjico Entonces La situación Era muy extraña Y se repite Ahora en México Obviamente Que ahora existen Las redes sociales Esto se ha viralizado A nivel mundial Así que Vamos a ver Que hay de verdad Esta noche Con nuestro pueblo Fantasma Desde Bisbiria De las bases Antárticas Que nos manden Sus historias De duendes De día De noche De lo mismo Pero Igual con un encargado Especial Alguien De los que nos llame Alguien De quien De que nos escriba ¿Ha recibido alguna vez Un objeto? Preguntemos eso también Si es que el caso De Alex Es aislado O efectivamente Hay más regalos Que los duendes Han dejado O han ofrecido Y la gente quizás Lo ha rechazado ¿Te parece? Ya pues Entonces usted Que nos está escuchando Tiene historias Y ojo Porque ya estoy Están llegando historias Pero no son relacionadas Con duendes Porque A ver Escúcheme No me mande historias De otros temas Porque el tema de hoy Son historias paranormales Con duendes ¿Usted tuvo alguna historia Cuando chico Le contaron una historia Le pasó algo A su abuelo A su abuela A su hermano A un amigo En el barrio Hay una leyenda Que cuenta una historia De un duende Esas historias Mándelas al whatsapp De la radio Al más 569 540 543 332 Si es demasiado buena La historia Ojo Tiene que ver Con duendes Nos puede llamar A la línea 800 810 810 Pero no Con otra historia ¿Ya? Sí Pero igual Le damos por mi Encho para calentar El ambiente A alguna miscelánea A ver si Antes de ir con una miscelánea Aquí un auditor Me dice César ¿Qué sabes tú De los duendes De cajón En la zona de Victoria En Temuco? Primera vez que escucho No sé si se refiere A algún tipo de duende Que se asoman a un cajón O estamos hablando De una localidad Que recibe Eso no Primera vez que lo escucho Te agradecería A ti mismo amigo Si nos puedes dar Un poco de información Iluminando un poquito Al respecto ¿Qué serían estos duendes De cajón? Sí, esto es la región De la Araucanía Ajá Después por ejemplo Acá Otro auditor Me está preguntando Si hay fotos del martillo Si las puedes subir A Twitter Que la quieren ver ¿Sabés qué? Te las voy a enviar De inmediato Yo he visto la foto Yo la vi Porque tú la tienes Sí No, la vamos a subir De hecho Con el compromiso Ahí que la viralicen Déjame ver Te la voy a enviar De inmediato Sigamos leyendo historias Acá me hizo otro auditor Que se llama Felipe En la casa de mi expareja La madre de mis hijos Habían figuras de duendes En el patio Perfecto No sé si te acuerdas En los años 80 Yo me acuerdo En más de alguna casa Que fui alguna vez De un amigo Se usaban mucho Estos duendes Que eran los duendes De Blanca Nieves Absolutamente Me acuerdo que eran de yeso Los hacían en yeso Y los pintaban En muchas casas Estaban en la entrada Del antejardín ¿Los viste alguna vez Willy? ¿Sí o no? Se usaban en los años 80 Yo me acuerdo Haber visto varios De estos duendes De Blanca Nieves Que la gente Los usaba en la casa Y eran de yeso Mira Pero A mí me pasó Una historia con eso Eso de los duendes De yeso Trae mala suerte Sabes que una vez Un compadre Que arreglaba fax Y que leía Mal Mal Creo que alguna vez Lo contesto Pucha Yo me compadecí Y le compré Dos duendes Que era como Lo único Y le quedaba así Y me traspasó La mala suerte A mí Como por lo menos Siete años Compadre Y lo más divertido Es que después Yo me quedé sin pega Y él me venía a ver Y me decía Compadre Me está yendo Súper En serio Te pasó Me traspasó Los duendes Con toda la mala vibra Que en el fondo Te lo mando a ti ¿Es? Cuando dice Guano de duendes Así es Willy me mira con cara Así de cacuca Estamos hablando Sí, 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 sí En el campo del Maule Me dice En la región del Maule Ya Me gustaría saber Más información al respecto Porque en el fondo Si hay Guano de duendes Significa que esto Puede ser Analizado Y nos daría Muchas noticias Respecto a la verdadera Naturaleza De estos seres A ver Las duendes Hay en todo Chile Ahora bien Siempre se tienden A concentrar Estas historias Debe ser quizás Por el tema De la inmigración alemana Yo te diría Que en Valdivia Hacia el sur A veces Como zona de Frutillar Etcétera Pero en realidad Es un mito transversal En todo Chile Y es Es más A nivel mundial Incluso Yo alguna vez Te comenté Creo que la primera Es que nos referimos Al tema de los duendes Que Los pascuenses Tenían su propia Versión del duende El rapajango Incluso antes de que Llegaran Los primeros navegantes A la isla Y que Los onas También un pueblo Bastante aislado Antes de De los tiempos De 1700 Incluso También tenían Al Japchi Que era como El duende De los onas Siempre Siempre el elemento De la burla El elemento De la agresión Etcétera Así que Ahí estamos Vamos a hacer un ratito Más la foto Del martillito Pero Eso mismo Mira Acá me escriben Me escriben A todos auditores Porque ya empiezan A llegar muchos mensajes Ajá Por ejemplo Acá me hizo un auditor El segundo De mis hijos Cuando era chico Ya Jugaba solo Y decía que veía duendes Y que jugaba con ellos Y eso siguió así Hasta que nació Mi tercer hijo Y de ahí desaparecieron Lorena De los Andes Mira Voy a ver alguna relación En que Jugaban solo con un hijo Y cuando llegó otro Dijeron No con ese no queremos jugar Y desaparecieron Sí No si los duendes Son súper A ver Como te lo digo Son súper Mañoso Se encariñan con un niño Y no quieran a ninguno más A eso mismo Ahora ojo Puede ser que también Alguien Que practique las artes oscuras Le haya encargado Proteger precisamente A ese hijo A ese niño Es muy común eso también Que Que brujas negras En el fondo Cuando hacen algún tipo de pacto Piden protección de los duendes Para determinados hijos De la familia Especialmente los que supuestamente Deben heredar el don Hijos o nietos Mira por ejemplo Acá me escribe un auditor José Rivera De Rancagua Me dice Buenos días Mi hermano mayor Ajá Cuando tenía 15 años Lo pillaron sentado En la ventana Y después mi mamá Llegó a la pieza Donde dormíamos Los cuatro hermanos Y él estaba jugando Y se estaba riendo Con un duende Ya Estuvo muy mal Tuvieron que llevarlo Y urgirlo a la iglesia Evangélica Dice Por mucho tiempo Y yo recuerdo Que mi hermano Estuvo súper súper mal Después de ese episodio En que ellos nos vieron Que estaba jugando Con un duende Eso es interesante ¿Por qué? Porque yo Eran cuatro hermanos Sí Y jugaba solo con uno Solo con uno Eso te digo Los duendes son mañones Eligen a uno Y a veces los propósitos No son buenos Como en este caso ¿Qué es lo que yo creo? Que de algún modo Bueno Se dice que en el fondo Lo que buscan los duendes Al relacionarse con los niños Es básicamente Por decirlo así Quedarse con el alma De los niños ¿Y qué es lo que dejan a cambio? Un niño enfermizo Un niño enfermizo Tal cual como nos describe Nuestro amigo Efectivamente en su relato Mira Me escribe Luis Arenas Acá el Twitter Al arroba Al arroba Y también me escribe el mío Que es arroba Yiliño Que yo ahí lo voy a subir En comerciales Vamos a subir la foto Del martillo del duende Eso Para que nos den sus opiniones Etcétera Sí Y me dice Luis Arenas A mí los duendes No me dejan objetos Me roban Hace un año Un anillo de acero Que tenía otro anillo Giratorio interno Con los números romanos Del 1 al 12 Desapreció Me lo robaron Y hace un par de meses También me robaron Un aro Que también era de acero Es que ¿Por qué estamos con cosas? En el fondo De haberles parecido extraño Con algún tipo de simbología Y nos llama una auditora Hasta ahora Miriam a la línea 800 ¿Cómo estás Miriam? Muy bien Muy bien Gracias Hola Miriam Nos tiene que contar Rapidita la historia Eso Porque nos quedan 3 minutos Para irnos a la pausa A las 2 Yo no tengo muy buena experiencia Con los duendes Porque cuando era niña De los 8 a los 12 años Me joteaba un don Venía a mi cama Se subía a mi cama Se subía a mi cuerpo Y me golpeaba la cara Me daba unas cachetaches Y me dejaba las manos Una tremenda mano gruesa Con dedos gordos Marcaba la cara roja Miriam Perdón Una consulta Y esto era porque En el fondo A ver Voy a ser súper sutil En mi pregunta Lo más que pueda Era porque te negabas En el fondo A acceder un poco más A los requerimientos De esta cosa Yo asumo que sí Porque yo despertaba O sea yo Cuando él venía Yo dormía Entonces yo despertaba Del toqueteo Pues tanto así Que bueno Mi mamá se tuvo que Levantar en la noche Y hacer guardia Conmigo Porque era Un chanterío Que yo despertaba Como te digo Y mi mamá Me veía la cara Y yo Lloraba Y la mejilla roja De los golpes Que me daba en la cara Entonces fue Súper traumático esto Después mi papá Me contaba Que una tía La hermana de él Le pasó exactamente Lo mismo Pero en Caragüe Yo soy de coronel Y a la tía Le pasaba lo mismo Había un duende Que se le aparecía Como Se le apareció Como a los 12 años Y ella ya tenía 16, 17 años Y el duende Se le venía a la cama Finalmente tenía Relaciones sexuales Con el duende ¿Viste? Con ella tuvo un hijo No del duende Mi mamá No tengo idea Pero ella fue mamá Soltera Y el duende Venía y le sacaba La leche De los pechos En la noche No Malulo era el duende Malulo, Malulo Sí Así que Eso fue como Mi experiencia Finalmente a los 12 años Mi mamá Consultó Una señora Muy cotizada Acá en el coronel Que ya hasta Fallecía hace años Ya Que era Meica Como le llaman La antigua Las Meica Sí Ella le dijo Mire haga tal cosa Y yo creo Y yo creo que va a pasar Esto el duende Se va a ir Finalmente mi mamá Le obedeció Hizo como un tratamiento Un secreto Que tenía ella Con agua Con agua Y eso fue Y ahí yo no lo volví a ver Oye O sea Estamos hablando Gracias Miriam Por tu testimonio Te pasaste Gran Gran historia Esto sucedió entonces En coronel Esto me pasó a mí En coronel Y a mi tía Le pasó al caragüe Perfecto Muchas gracias Miriam Gran testimonio Gracias de verdad Voy viendo tu programa Y lo escucho cada Cada miembro Gracias Te pasaste Te voy a guardar En la nuestra Mientras tengo acto Con usted Ah gracias 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 Viste En el fondo Lo que pasó en México No es raro Estamos hablando De que están Empezando a mandar La gente Más casos Agresiones sexuales O intentos De agresión sexuales Nos vamos a la pausa Porque son las 2 de la mañana César Nos vamos al informador Corriendo Y a la vuelta Seguimos Con historias paranormales De duendes Acá en el trasnoche De la radio 2 de la mañana Con 8 minutos Y me escribe Luis Guerra de Curicó César Que es Técnicamente Un duende Y desde Que época Se tiene conocimiento De ellos A ver Mi querido amigo Los duendes Surgieron junto Con la humanidad De hecho Incluso En lo jeroglífico Egipcio Está la figura De un pequeño Dios Molestoso Burlón Llamado Bes Así que se podría Decir Que los duendes Están con nosotros Desde el comienzo De la civilización Es más Yo te aseguro Que estaban En este planeta Antes que nosotros ¿Qué son? Bueno Básicamente Espíritus Son sutiles Vinculados A A la naturaleza Viven Aproximadamente 600 años No tienen Vida eterna Estoy hablando Según lo que Paracelso Decía de ellos Y bueno Aparentemente Lo que son Estos poderes De aparecer De desaparecer Los lugares Más inusuales Etcétera No es más Que Que tienen Una ventaja Sobre nosotros Esta facilidad De moverse Entre dimensiones No son necesariamente Más inteligentes Que nosotros Esto es como Yo siempre digo Es como la paradoja De El señor Que está limpiando Los pisos En el piso 10 Es más inteligente Que nosotros Porque está viendo Un accidente A 10 cuadras No Está desde un punto De vista distinto Que lo hace ver Más cosas Y saber más cosas Los duendes Están ubicados Desde otra dimensión Donde efectivamente Ni el tiempo Ni el espacio Son para ellos Algo importante O de mayor importancia Ya Mira acá Me dice Mi mamá Cuando era niña Dice que tenía 10 años Y veía todas las noches A dos duendes Que bailaban En el velador Que increíble Que bella historia O sea Eran muy pequeñitos Entonces Eso es importante también Los duendes Pueden caber Dentro de un anillo Pueden medir Incluso El tamaño De un hombre pequeño Un metro cincuenta Etcétera Así que Todos esos Entran dentro De unas subcategorías De duendes Que no voy a No voy a mencionar ahora Pero se pueden considerar duendes A propósito Subimos la foto De el supuesto Martillo De un duende Que un auditor No Eso Le hizo llegar Ahora bien Si la van a chulear Ya pues Vayan y consíganme Ahí una hora En la facultad de ingeniería De la universidad de chile Va a estudiarla Nosotros estamos diciendo Supuesto martillo Nosotros siempre Vamos a partir aquí De la buena fe De la gente Que nos lo envía Está en el twitter En el arroba Bio Bio Y también está en el mío Que es Arroba Giliño Si no sabe Cómo se escribe Giliño Para que me pueda buscar G de gato Y latina L de lápiz H Y latina N O Y nos escribe Alexander de Rancagua Me dice Cuando era pequeño Jugaba solo Bajo un parrón En mi casa Perfecto Pero mi mamá En muchas ocasiones Lloraba Porque estaba Con mi espalda Herida Él Tijo latigazos Y rasguños Además Nadie más que yo Podía entrar Bajo el parrón Mi abuela dijo Que en la casa Habían duendes Yo no tengo Recuerdos de haberlos visto ¿Será tan así Que fueron efectivamente Duendes? Porque la mamá Se ponía a llorar Cuando él se iba A jugar A ese lugar Volvía con la espalda Llena de De una cosa Yo creo que La mamá Los podía ver Y él no Interesante Buena Ojo Hay veces En que estas agresiones De duendes Como en el caso De nuestra amiga Miriam Que nos llamó Se heredan Por generaciones Residían estas agresiones De hecho Miriam nos decía Que primero fue su abuela Su madre Y después ella Mira Richard También nos escribe Me dice Tengo una amiga Que vivía en Cuncumén Y cuando era chica En una conversación Salió el tema De que cuando era Niña En la parcela Siempre se perdía Entre 4 a 6 de la tarde Esta niña Y cuando llegaban A la casa Decían que estaban jugando Con los otros niños Y ella tenía 5 años Clásico Tal cual Alex me contó La historia A los 11 años Él se retira De la casa Un poquito Y estos duendes Surgían desde las flores Ese era el portal Que usaban Simplemente Mira Rubén nos escribe Desde Melbourne En Australia Me dice Oye Mándenme la foto Del martillo Está en el Twitter Búscala en el Arroba Bio Bio O si no En el Arroba Giliño Me dice Acá en Australia En Melbourne Existen muchos duendes Me dicen los jardines Incluso en las áreas Verdes y públicas Es más Cerca de Melbourne Hay un sitio Con una estatua Gigante De un duende Nos dice Rubén Melbourne En Australia A ver si puede indagar Un poquito más Si es que pasó Algo en esa localidad Con la estatua del duende O algo así Mira Eh Aquí nos escribe Otro auditor Que se llama Marco Lizama Me dice Los pasos a saludar Y por supuesto A relatar Una de las tantas Experiencias Me dice Ya vamos a hacer La excepción Porque me acaba De poner aquí No es de duende Pero lo quiero contar Le pasó gato por liebre Eh A ver Espérame Espérame Que la estoy leyendo Primero Para saber De qué es Eh Ya Mira Esto dice Que le pasó El año 85 Cuando estaba Haciendo el servicio Militar En la comuna Talagante Y estaba trabajando Estando en la oficina Dice de la comandancia Del complejo químico Que había en ese tiempo Me dice Que son dependencias De Famae Ajá Y dice que Eh Una noche Eh Se quedaron haciendo trabajo Ahí para el día siguiente Estaban en la oficina Y se apagan las luces De todos los pasillos Excepto de la oficina En la que estaban Ya Al salir Nos damos cuenta Que habían unos bultos De unos 70 centímetros Que salieron por la puerta principal Salimos a ver Y lo más raro Que todas las luces Estaban apagadas Desde sus interruptores O sea Alguien las había apagado Sabes que no está tan alejado Volvimos a la oficina Estaban terminando el trabajo Cuando los ventanales Que tenían esas persianas De madera Que las empujaban Desde afuera Pero las ventanas Estaban cerradas Esas ventanas Estaban abiertas Y tú Así Así la broma Y empujáis la persiana Ya Las persianas Las estaban empujando Pero estaban todas las ventanas Cerradas Mira Si eran pequeñas entidades De 70 centímetros Pues yo duende Así que ¿Cómo se llama nuestro amigo? Se llama Marco Lizama ¿Y dónde está ahí Marco Cuando pedimos Historia de regimiento Y cuarteles? Oye Todo esto Siddhartha Ahí nos manda un relato En Twitter Y me dice Que si yo sentí Algo Al tocarlo Al tenerlo en mi mano Te voy a ser súper franco Siddhartha Yo se lo conté A Cristian Gil Antes de empezar el programa Es raro Porque el tacto De los dedos Se siente metálico Claramente metálico Pero si tú lo aprietas Curiosamente Se vuelve De una consistencia Esponjosa Es raro Ah Y si querís Que entre en detalle Efectivamente O sea Esto es una historia Muy heavy O sea Este señor De hecho Este martillo Lo ha protegido Toda su vida A ver Al grado de Yo te aseguro Que si Alex Se tirara A un cable De electricidad Para suicidarse Ponte tú Se corta la luz Perdón En la comuna Te lo doy firmado Se corta la luz Acá apareció Un duende aquí Porque Se dio vuelta Un vaso lleno de agua Y se le echó Un duende Le vamos a echar la culpa Mira acá Me escribió otro auditor Me dice Tengo un amigo Irlandés A mí me mostraba Fotos de su casa Y el campo Era muy verde Y plano Sin embargo De vez en cuando Habían pequeños Montículos Y él me decía Que ahí Habitaban duendes Y que eran Intocables Esos montículos Él No los tocaba Porque dice que Si los llegaban a tocar Podía ocurrir Una tragedia Mira Bueno Están también Lo que se llaman Los corros Los círculos De duendes Los círculos De las hadas De hecho La Vicky El otro día Me envió un videíto De un amigo de él Donde En plena Cerca de Creo Santa Cruz Si no me equivoco En una cancha Apareció un círculo De duendes Rodeado por setas Por 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 callampas Por decirlo De algún modo Perfectamente circular Ya Mira Antes de ir con una llamada El mensaje de Siddhartha Que era lo que decía Sí, sí, sí Dice A los 18 años Vi un gnomo En la pieza que compartíamos Junto a mi hermano La tele se había prendido Hace poco Desde la pieza de mi mamá Y alcanzaba A iluminar mi dormitorio Giré mi cabeza Y al verlo Fue espantoso ¿Por qué? No tenía ojos Ni nariz Ni boca Tenía el pelo rizado Y de sus costados Asomaban dos manos Sin brazos ¿Ya? Me pone entre paréntesis Como Oscarito El que hace Ya Vale, sí Una manera más pedagógica De explicarlo Lo vi caminar Al lado de mi cama Yendo hacia el cuarto De mi mamá Quise gritar Pero el cuerpo Se me paralizó Cerré los ojos Por el espanto Temiendo que al abrirlos El gnomo estuviera Encima mío Mirándome Comencé a rezar Y de a poco Recuperé la movilidad Y cuando logré sacar la voz Para gritar A mi madre Que fue a mi cuarto Y prendió la luz Vio mi cara llena de lágrimas Y cuando revisó la pieza Le conté lo que había sucedido No encontró nada Había desaparecido Oye, qué criatura más horrible O sea Digna ha sido una película De Guillermo del Toro Esa especie como de Me imagino Esa cara sin rasgo Etcétera De haber sido terrible Mira, y estamos al teléfono Se sentían cosas raras Perfecto En la primera noche Sentí pasitos Unos pasitos Como de niñitos chicos Y al siguiente día Me quedé pendiente Hacia la misma hora En que aparecían Y los vi Eran duendecitos que aparecían Traspasaban Una parte de la casa Ya Hacia mi dormitorio Ya Pero no me asusté Lo más raro que no me asusté Al siguiente día En la noche igual Siento una pesadilla En mis brazos Siento que Suben Suben como pasitos Camilan por mis brazos Por mi torso Y salen por el otro brazo Wow Ahí ya me Dije yo Wow, qué está pasando Llego Y ya despierto Y lo alcanzo a ver Eran como Más de cinco, seis Que iban caminando Sobre mí Pasando por arriba de mí Así como High home High home Y de gorrito rojo Oh Eran como los de Blancañez Tenían su gorrito Tenían herramientas Tenían algún tipo De herramientas Que Sentí hasta una jera Como de Como cascabeles Una cosa así Cascabeles Las llaves Las llaves Las llaves Porque caminaban Caminaban rapidito Ya Al siguiente día Igual Lo sentí en la cocina Y después Otra vez Se me fueron al dormitorio Ya Y después Saltaban Sobre la cama Arriba de mí Saltaban Como jugando Noto que igual No te Pues no te noto Asustar En el fondo Te da hasta risa En el fondo Era como algo Muy gracioso O sea Le digo la verdad A mí no me asustaron Para nada Eran como Simpáticos Pero los niños no estaban Ah ya Eran molestosos Eran como juguetones Perfecto Y un día mi hija me dijo Mamá me dijo Estaba en la cama Y en los pies de la cama Había un Como un De esos duendes Chiquititos Me dijo así Oh Ah ya Ya no los veía yo nomás Igual sí Quizás se estaban haciendo Los lesos Para acercarse a tu hija Tuvieron que bendecir la casa Porque ya no me dejaban dormir En la noche Porque era Todo juguetón en la noche Ya Y tenía que ir a trabajar El otro día yo Mire Mire le cuento Que ve a un señor Que era evangélico ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? Se activaron más Pero aparecieron los duendecitos Y yo los vi Y los rodearon Oh Se pararon Los pies y los rodearon Apretó cachete El hombre se asustó Y se fue De más Se fue Así que después fue un sacerdote Y todas las cuestiones Y tuve que hacer otras cosas Para poder vivir tranquila Porque eran Muy juguetones Pero a mí no se me perdió nada No me sacó Pero mira Hacían sonar cosas Sí Las ollas Saltaban No tenía un mal recuerdo de ellos Eran molestosos Pero no eran pesados No eran terroríficos No No Eran como Piernitos de cara Por eso no me causó miedo Mira Qué buena historia Pero existen los duendes Y yo ahora sí que creo que existen Sí Porque me pasó a mí Te entiendo perfectamente Sí Lo único que no me dejaban dormir No me aportaban Justo En cierta hora de la noche Es que saltaban en la cama Y en la habitación Corrían Como jugando Como si estuviera en su casa Oh Muy simpática tu historia Amiga Te pasaste Muchas gracias Luisa Sí Gracias Ya Luisa Gran Gran historia Te pasaste Muy amable A ver Oye Estamos tapados En la historia Eso Desatoremos ahí rápido Veamos A ver A ver A ver Ya Colorín Y que jugaba Y que le contaba Historia Mi mamá no le creyó Y le contó a la tía Es posible Están buenísimas Pero recuerden Si alguien Tiene un objeto Que haya sido Dejado por un duende Y este es un llamado De Dariga Buntarena Que ponga Nosotros Para que podamos Diferenciar en el whatsapp Acá Me dejaron un objeto Que empiece el relato Con eso Para poder leerlo A ver A ver Mírame Buenas noches Me dice Miren Esta es mi historia Fue como hace 5 años Atrás Más o menos Dice Estábamos durmiendo Con mi mujer Y en el patio Se sentía que el perro Ladraba Y ladraba Ya Y no se callaba Mi mujer me dice Entra la perra Para que se calle Como buen macabeo Me levanté Y fue Cosa que al perro Le abrías la puerta Y entraba como una bala Pero esa noche No me acosté Y se sentía en el piso Como si movieran Las zapatillas La ropa Apagamos la tele Y más fuerte se sentía Aparte sonaba Como cuando juegan A la pelota En una cancha baby Y le dije a mi mujer Algo anda mal Aquí dijo Ya Y me dijo que sí Que también sentía Lo mismo que estaba sintiendo Yo el mismo ruido Y mi mujer Se da vuelta para dormir Y se pone a llorar De una manera Que vio una cosa negra Con gorro Y con ojos De un color rojo fuerte Me levanté a buscar Y en los peluches Sale corriendo Una cosa De unos 30 centímetros Más o menos De color negro borroso Y que cojeaba al correr Se metió debajo de la cama Fui a buscar a la perra Pero no quiso entrar Me dijo Levanté la cama Y nada de nada Quedé helado con mi mujer Levanté la cama Y no había el duende A propósito de que Lo sentía como en un partido De fútbol Bueno me imagino Que tú Has ido a jugar boliche Alguna vez Querido Cristian ¿O no? Boliche Bowling 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 Bueno El tema del siguiente Eso es un juego Aunque tú no lo creas Creado por duendes ¿En serio? Por testigos oculares Que empezaron a imitar El tema del juego De los pinos Botados con una pelota Nace el bowling El único juego Que se podría decir Que es heredado Directamente de los duendes Por si acaso A ver ¿Qué nos dicen por mientras En Twitter? Me dice otro Veamos Espérame Aquí Espérame La familia Oses Ya Eso podría ser Sabéis que hay una teoría Hay gente que todavía Piensa especialmente En el norte de Chile Que los duendes Son las almas De los niños Que no Que murieron sin tener bautizo Puede que hay algo De verdad No me consta Ya A ver Mira A mí cuando era niña Había un duende Dice que me tocaba Las pompis Solo me daba una palmada Con una mano pequeña Y sentía como arrancaba Hasta el ropero Se iba al ropero a esconder Y desaparecía El desgraciado Yo sentía unos pasos pequeñitos El sinvergüenza Mira Después acá Aquí Espérame Que son muchos los mensajes Espérame un segundo Rodrigo Insunza Me dice En un campo que arrendó mi abuelo En Florida Me dice En Concepción Famoso por sus penaduras Y cosas raras Mi papá por allá En 1930 Me dice Todas las mañanas Lo acompañaba a jugar Con una carretita Un duende Con el aspecto típico En un corredor de las casonas Se lo contó a un hermano Y él le dijo Que era peligroso Que lo insultara Ya Le dijo un par de garabatos Y el duende Se desinfló Como un globo Oh Entrando al agujero De donde salía Para nunca más mostrarse Bueno Hizo lo correcto Yo te dije una vez Que el tema El insulto Bueno Para otro tipo de identidades Como fantasma Y eso Agrava las cosas Pero Para el caso de los duendes Si El Más que el insulto en si Y lo dije en su momento Es como una explosión De energía Que sale de la persona Y que efectivamente Pero nunca había escuchado Esta forma tan sutil De que el duende Se desaparecía Como desinflándose Muy buena Muy buena historia ¿Cierto? Mira Después acá Espérate Mandan fotos Pero no me cuentan El contexto de la foto Mándeme la historia De la foto Para poder entender Mira Juan Pablo Tan poco tiempo Y sin motivo Aparente No O sea Yo simplemente Mira Hay opiniones a favor Hay opiniones en contra Yo digo Mejor Absténganse A mí me pasó Aquí el amigo Está contando Una maravillosa historia Así que mejor No No tengan duendes Mira Y él también nos cuenta otra Dice que Son muy famosos Los duendes Que están en la escuela De armamentos De la armada Que están en la salina Me dice A ver Ya Yo vi Cuando un compañero De curso Uno o más duendes Por la velocidad De sus movimientos No los pude discernir bien Los golpearon Y lo dejaron Muy mal herido Varios camaradas Los siguieron Por la avenida de acceso Pero eran muy rápidos Y se perdieron Dice que estos Son famosos Son conocidos Son unos duendes Que están en la escuela De armamentos De la armada En la salina Esto es Viña del Mar A ver Ojalá que haya otra persona Que os pueda confirmar eso Porque ya serían Dos duendes En recintos militares Con esto Mira Acá nos escribe otro Otro auditor Se llama Alejandro de Talca Me dice Mi hijo menor Cuando tenía seis años En el jardín de nuestra casa Se encontró con un duende Él salió corriendo Y fuimos a ver Y no vimos nada Buscamos por todo el jardín Y nada Así pasaron varias semanas Y él ya decía Que conversaba con este duende Y que a veces jugaban Ya Mi esposa yo Y yo No le creíamos Pensábamos que tenía Un amigo imaginario Pero un día salí Más temprano a mi trabajo Y vi a este ser O cosa Ya Que tenía a mi señora Y a mis dos hijos Encerrados En el baño A ver Espérate Me estáis diciendo Que en este caso El duende secuestró A su familia Las tenía encerrado En el baño Y él llegó antes de la pega Y los vio Y dice Nos tuvimos que ir De esa casa Porque nos empezó A acosar Y a mí me atacó En una oportunidad Y aún tengo la cicatriz En la cabeza Hoy mi hijo Es un adulto Casado con hijos Y en su casa cuenta Que a veces lo visita Y habla con él Esto ocurrió El año 1996 Increíble Talca Alejandra Increíble La mejor historia Que hemos recibido Hasta el momento Lejos O sea Aquí estamos hablando Que No estamos hablando De una entidad chavies Estamos hablando De alguien Que es capaz De corretear De una familia Reunirla Encerrarla Y secuestrarla ¿Cierto? Sí A ver Absolutamente A todo esto Gabriela Michal Veía a Duendes Cuando pequeña Ella siempre contaba Esa historia Bueno sí Imagínate Casas de Adobe Monte Grande Fines Finales del siglo XIX Mira Mira Aquí Aquí me escribe Un auditor Espérame Se llama Felipe Espérame Espérame Ah ya El emoji Asustado Que pone Ya De repente Quiero ver Si tienen que ver Con el tema Ya Me dice que En la casa Habían figuras De Duendes En el patio Y había un naranjo Chico Que nunca dio Naranjos Lo trasplantamos A la casa De la vecina Y salieron al tiro Ya Entonces dice Meses más tarde Mi hija Que tenía Cinco Mi hija de cinco años Ahora Ella comenzó A jugar con ellos Empezó a jugar Con estas figuras Eran figuras De duendes Y varias veces Sentía a mi hija Jugar dentro De la casa Con estos duendes De yeso Ya habían hasta Rayas de lápices En donde no llegaba Mi hija Era imposible Que la hija Podría haber hecho Esa rayas Bajo la cama Dentro del closet Tiré por otros Bajo la cama Desordenado Por consejo De una tarotista Donde no los viera Mi hija Y aparecieron Todo ordenado Me dice Felipe Oh Que buena Bueno Ese Ojo Los duendes Son obsesivos Por el tema Del orden Por el orden Y por contar cosas De hecho La gente que tiene Sospecha De que tiene duendes En la casa Yo siempre Lo primero que les digo Es Deje un puñadito Si aparece el montoncito Movido de lugar Al otro día Es porque hay duendes Si no No Ya Mira en honor a la hora Vamos a leer los últimos tres Me llamo Alex Canales Me dice Por las noches Hay unos duendes Que roban los cigarros De mi dormitorio Y del de mi mamá Todas las noches Dejo una cajetilla Y por la mañana Aparecen menos cigarros O sea No es que se lleven La cajetilla Abren la cajetilla Sacan unos cigarros Y le dejan la cajetilla Con menos cigarros Son duendes considerados Que cachan lo que están Contando los cigarros Esto nos manda un saludo Los trabajadores De la panadería Lagunillas Esto queda en Coronel Ah También Coronel Ya 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 No saludo a Coronel Yo viví un par de años En Lota Así que Íbamos a la playa blanca Mira y aquí otro auditor Me dice que En el regimiento número 23 De infantería de Copiapó Un día haciendo guardia Con un compañero Nos quedamos dormidos Ya Y dos duendes Con gorros rojos Nos despertaron a palo Que bueno No y les creo Les creo absolutamente Oye pero Por qué tanto duende En regimiento Va a tener que ser Un especial de duendes En regimiento Raro eso Mira el último Vivo en Nueva Zelanda Aparentemente Aquí hay muchos duendes La hija de mi amiga Era molestada por ellos O por uno Cuando era adolescente Le robaron un zapato Le tiraron el pelo Metían ruido fuerte Como si algo Se hubiera caído Mi amiga siempre me contaba Y yo un poco incrédula No le creía mucho Dice que la dejaron De molestar Cuando su hija creció A los 18 años Y se puso a pololear Obvio porque En el fondo Dejó de ser niña Dejó de ser niña Y el duende se puso celoso Con el primer pololeo Chao Se fue Me busco otra Si Absolutamente Oiga Muchas historias llegaron Que te pueden escribir También las historias Si obvio Por favor Al fanpage Por favor Que se vayan Al fanpage César Parra Lo reconocen Como siempre digo Por la calaverita arriba Y si es primera vez Que usted nos está Escuchando Si le gustó Efectivamente la sección Hay un Un chico Que se llama Antares del desmadre Ese es su canal De youtube Que mira Nos está pirateando Ordenadito Hasta el día De hecho El último capítulo Que subió Fue el del 25 De octubre El de hace dos semanas Así que Antares del desmadre Está subiendo Todos los capítulos Por si acaso Si se quieren Si quieren escuchar Los anteriores Y los sube Con el tema Y todo El canal de youtube Que se llama Antares del desmadre Gracias Antares Te agradezco Igual que Nos está haciendo La pega Te pasaste Saludos para él Saludos para Antares Así que Te apoyamos Inoficiosamente En esta labor Y bueno Toda la gente Que me quiera enviar Sus historias Que me quieran Acompañar De un tour El fin de semana Obviamente Que me pueden escribir A mi fanpage César Parra Y para ir a un tour Es reservas Arroba PatrimonioVivo.cl Para mí Es Halloween Todo el año Señor Reservas Arroba PatrimonioVivo.cl PatrimonioVivo.cl Así es Escríba el email Reservas Arroba PatrimonioVivo.cl Ahí lo ubica A César Parra Y tu twitter Igual Para que la gente Ah Arroba Arroba César Parra Guía Arroba César Parra Guía Es el twitter De nuestro querido Invitado y panelista Hace varios meses Ya El otro día sacaba la cuenta Y hace cerca de 6 meses Si No Si Tenía esta sección Así que Va a tener la guagua ya Bueno Uno más que 8 Los perritos Los perritos En este caso Oye Que te iba a decir Lo último Que también Fotos Fotos Como no puedo mostrar Las fotos acá Y quedó pendiente El tema De El objeto Del duende Nadie se pronunció Si alguien tiene Un objeto Hay muchos Meis que no he podido leer Pero son demasiado Durante la madrugada Los voy a ir leyendo Si encuentro alguno de esos Te lo mando Para ver un punto de coincidencia Y si hay algún ingeniero En metalurgia No sé En alguna especialidad Que pueda analizar Que pueda analizar el martillo Por favor Que se ponga en contacto conmigo También a través del Fanpage César Parra Gracias pues Amigo mío Gracias Gracias Cristian Gracias Lord William Gracias Nere Y a todo el pueblo Fantasma de Arica Las bases antárticas Y a todos los chilenos Pati perro Que nos escuchan en el mundo Y a todos los chilenos Que nos escuchan Bueno En todo caso Esa historia El duende de Nueva Zelanda Si es la tierra media Nueva Zelanda Como ni a ver Donde hay Dos de la mañana Con treinta y siete minutos Hacemos una breve pausa Y seguimos Con el trasnoche de la radio Porque eres nuestro protagonista El trasnoche De la radio Comenta con nosotros En nuestro whatsapp Más cinco seis nueve Quinientos cuarenta Quinientos cuarenta y tres Treinta y dos Cuarenta y tres Subtitulado El trasnoche de la radio Vamos nosotros Que nos escuchan un